Somos una institución joven, activa y con metas claras. Una institución que valora profundamente lo logrado en estos años. Que sabe de carencias edilicias, materiales. Pero que crece, avanza, convencida de que las instituciones no las determinan y engrandece un edificio, sino el trabajo comprometido de las personas que todos los días van allí. Pasado, presente y futuro. Conjugados para certificar que sólo la labor perseverante que confía en el potencial humano que sostiene este instituto es lo que da frutos, lo que lo hace crecer. En nuestro andar hemos encontrado hombres e instituciones que desde el cumplimiento de sus funciones nos allanaron el camino y aportaron su espacio, su tiempo. Los que resultaron imprescindibles para cumplir con nuestra tarea educativa. Por lo tanto, hoy deseo hacer presente nuestro agradecimiento a las autoridades ministeriales, a las autoridades del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 de Rafaela, a las escuelas primarias y jardines de infantes, urbanos, rurales, oficiales, privados, que cedieron sus aulas y pusieron a nuestra disposición su personal. A las empresas que proporcionaron espacios de aprendizaje para conformar profesionales competentes. A la Biblioteca Popular Mariano Moreno, con quien llevamos adelante un proyecto interinstitucional que data de muchos años y que siempre nos ha dado grandes satisfacciones. A las autoridades comunales, las de antes y las de ahora, las que a lo largo de los 25 años propiciaron el desarrollo de nuestro instituto. Al coro polifónico comunal, que desde el primer acto académico de la primera promoción de egresados, engalanan esta fiesta. Finalmente, el agradecimiento para Rotary Club San Vicente, gente que siempre tendió su mano, solidaria, cuando se presentaron distintas necesidades.